¡Uuuu! ¡PALOMA! Vaya persona tan loca Los unos por mentirosos, los otros por chismosos Definitivamente deberían meterlos en una vitrina o llevarlos a un cristiano ¿Quién es? Ya traen la familia Jaramillo, traemos el pedido Pase Pase ¡Pobre! ¡Ya! ¡Ajá! Lo que haces como siempre es que me tomo una ansiosa ¿Dónde está una hoya? En el bollero del tortinconi ¿Estás yéndolo? Bueno ¿Y todo lo demás? Yo tengo en la cabeza Le dijimos quisieras una lista ¿Se ha coa tu mayor a pies? Me puede dejar? Toda la primogría ¡Ay no juan! Desejemos los puentes